Exactamente, y esto es importante y el gobernador mismo dice que se siente orgulloso de los productores y de los empresarios y de las industrias de nuestra Código. Lo vemos. Para mí, una enorme alegría compartir este Congreso. Es precisamente la expresión del dinamismo de la producción y de la economía, no solo de Córdoba, sino de toda Argentina. Y es también una base central para la incorporación por el permanente trabajo para modernizar tecnológicamente la producción agroalimentaria en la base para que avance la industria del conocimiento en nuestras regiones y también en nuestra patria. El progreso de Córdoba estuvo, está y estará vinculado al complejo agroalimentario. El campo representa más del 15% del Producto Bruto Interno en la provincia de Córdoba. Nosotros cuidamos el complejo agroindustrial y lo defendemos con un exigente. Por eso defendemos el campo. Y por eso somos capaces e impulsamos el trabajo mancomunado con todo el sector productivo y con el sector agropecuario en particular. Yo estoy seguro que si nosotros continuamos planteando estos temas, si continuamos trabajando juntos, si llevamos estas ideas y propuestas por todo, por toda nuestra provincia y por toda nuestra patria, cómo hacemos para cada día generar más riqueza y que haya más empleo, que es la única manera de progresar en la patria. A eso los convoco y les deseo el mayor de los éxitos en esta jornada, que es expresión de la Argentina, que trabaja, que produce y que quiere progreso para todos. Ahí estaba Schiaretti, obviamente, apoyando al campo y obviamente lo que piensa opuesto al gobierno nacional. Claro, claro, remarcando la diferencia, ¿no, Marce? Remarcándose diferente al oficialismo. Así es. Vamos a cambiar de tema. Hablábamos de los incendios, vamos a hablar de los bomberos, fuimos a hablar con Fernando Dutra y que nos va a hablar un poco de todo, de lo que se viene para el Día de la Niñez.